Nuestra escapada nos ha traído hasta el castillo de Villafuerte para transformarnos en medievales y vivir una experiencia medieval muy acorde a este majestuoso castillo, Gerardo. Muy buenas, os doy la bienvenida al castillo de Villafuerte de Esgueva. Aquí estamos para recrear lo que es la edad medieval y como decimos Esther, lo primero que vamos a hacer es cambiarte y ponerte lo que es la vida, la ropa como tiene que ser, de la vida medieval del siglo XIII, ¿vale? Así que vamos para adentro y vamos a cambiarte y ponerte la ropa como Dios manda. Porque aquí quien llega tiene que vivir la experiencia, ¿no? Efectivamente, tanto nosotros como los niños. Bueno, ya me habéis transformado en caballera medieval y es un poquito lo que hace todo el mundo cuando llega aquí, ¿no? Les convertís un poco en otros personajes de otra época y a disfrutar de la época medieval. Eso es, nosotros lo que hacemos a cada persona cuando viene, grupos para los niños de colegios, etcétera, lo que hacemos es vestirles como estás tú ahora mismo. Todo lo que llevas, al igual que todo el material que tenemos, es de Soft Combat, como se puede ver. Como se puede ver, mira. No hace daño, tiene la punta de goma, la punta de goma, la protección, etcétera, para que lógicamente los niños no se hagan daño unos a otros. Bueno, niños y mayores, que sé que más de un grupito de mayores han venido aquí a disfrutar de esto también. Parece mentira que no te puedo decir, pero a todo el mundo le termina gustando, eso es verdad. Y aquí te podemos enseñar un poco todo lo que tenemos del repertorio, una parte de ello, ¿vale? Podemos enseñaros directamente las flechas, como podéis ver, no tienen punta, simplemente esto para que proteja, efectivamente, para proteger, para no hacernos daño. Siempre tener ese punto de seguridad. Aquí me atrevo, aquí me atrevo a pelear. Ese punto de seguridad, claro, eso sí, ¿verdad? Gerardo, pero aquí vemos realmente material de la época. Sí, un poco la diferencia entre lo que es el material que usamos para lo que son los juegos, con todo lo que tenemos, que es el material original, el real, que es el que nosotros usamos para hacer las recreaciones. Vemos también aquí a Óscar y a Raquel. Sí, van, en este caso, por ejemplo, como cada uno representamos un personaje, Raquel va como un campesino que va ayudando también a un arquero. El arquero, en este caso, que se presenta a Óscar como un árabe. Pero además, cuando venimos al castillo de Villafuerte, podemos dejar todo esto o incluso empezar por una visita, viendo todo el castillo por dentro, que está con el mobiliario de la época. Y ahí sí que hacemos un recorrido de lo que fue y luego disfrutar jugando. O al revés, podemos alternar. Sí, depende también cómo sea el grupo. Si es muy grande, pues intentamos hacer una parte en la torre y otra parte en los juegos. Y luego vamos cambiando. ¿Te parece si me quito todo esto y accedemos a la torre? Pues sí, vamos ahí. Vamos. Esta es una de las salas principales en la que se recibía como tal a cualquiera que venía, para los nobles, etc. En este caso, la Orcilaso de Toledo, que era el propietario de este castillo en el siglo XV. Ahora nos encontramos en la iglesia. Está oficiada de verdad. Aquí se puede dar misa y se puede casar la gente realmente. Esto es el misal romano donde los curas omiten misa. Aquí, real, te puedes casar si tú quieres. Estaba yo pensando en eso. Esto es un banco traído de verdad de una iglesia. Y estos son los ropajes que usan de verdad los curas, los sacerdotes que vienen aquí a dar misa porque esta iglesia está consagrada por el arzobispado. Y te puedes casar, dar misa y estos son los trajes que usan ellos en la iglesia. Aquí lo tenemos, el castillo de Villafuerte, ¿no? Correcto. Hay un dato muy curioso en el castillo. Es esta puerta que ahora mismo está tapeada. Y como podemos ver, pertenecía a esa pared. Si os fijáis bien, veis aquí cómo se ha tapeado la puerta porque esto antes servía de almacén. Aquí se guardaba el trigo, el grano, con el frío que hace no se ponía mal. Y estos son restos reales encontrados en el castillo. Son restos reales encontrados, Esther, en el siglo XV. Muchas cosas se han llevado a los museos y otras se han conservado aquí. Otra de las salas. Bueno, Esther, en esta sala nos encontramos donde el señor del castillo firmaba sus importantes documentos. Aquí se sentaba, cogía la pluma del ave que correspondiera y firmaba sus documentos. El techo, como podéis comprobar, es real del siglo XV. Son las vigas auténticas. Y el mobiliario también. Todo el mobiliario es del siglo XV. Esta sala la llamamos nosotros la sala de música por la cantidad de instrumentos musicales de la Edad Media que hay. Este castillo pertenece a la Asociación de Amigos de los Castillos y en este momento estaríamos en las caballerizas. Eso es, Esther. Antiguamente, esto eran las caballerizas y era donde se guardaban los caballos. Ten en cuenta que en la Edad Media se buscaba mucho el calor, sobre todo en invierno, no existía la calefacción. Entonces los caballos siempre se guardaban en un lugar abajo porque el calor siempre iba para arriba. Entonces aprovechaban el calor de los animales y evitaban el mal olor de ellos. Para vivir una auténtica aventura medieval... ¡En el Castillo de Villafuerte!